Este es un flash informativo de ITV Canal 28. El próximo miércoles 24 de septiembre habrá una charla sobre bullying y trata de personas en el Hotel Amerian Portal del Iguazú. Segundo año consecutivo y respondiendo a nuestro plan de responsabilidad social empresaria, queríamos invitarlos a todos el 24 de septiembre a la jornada de derechos humanos que vamos a realizar en el Salón Huacurariaca del hotel. Esta jornada se está realizando en conjunto al Ministerio de Derechos Humanos, donde vamos a tratar por segundo año, como les comentaba, el tema de trata de personas. Seguimos colaborando con este tema que realmente nos preocupa a todos. Y este año también colabora el Consejo General de Educación de la provincia, donde vamos a tratar otro tema importante, que es el tema de bullying. Y va a venir un expositor, el señor Jorge Chávez, a dar su exposición y a comentarnos acerca de este tema, que la verdad es nuevo para todos, así que bueno, para ya llevarnos más información. Erika, esta charla, esta jornada, ¿es abierta para todo el público? Es abierta para todo el público, bueno, especialmente al sector turístico y también lo que sería interesante para la comunidad educativa, ya que se va a tratar un tema importante, digamos que es bastante, se está comentando mucho y se ve en el sector educativo. Miércoles 24, a partir de las 17.30, comienzan las acreditaciones y a las 18 horas comienzan las exposiciones. Las exposiciones van a estar llevadas a cabo por personal del Ministerio de Derechos Humanos y el Consejo General de Educación. Bien, los interesados en participar de esta charla, ¿cómo pueden hacer? ¿se pueden comunicar, mandar un mail? Pueden mandar un mail a mi dirección, que es ebaker.merian.com y también pueden llamar al hotel directamente al 498 200, se comunican conmigo y los podemos ir inscribiendo. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.